¡Wow! 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 ¡Canta! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Está acá! Sos altos fracasos, por eso te tiro a la balacera Me quieren ganar a estos parados, yo los torturo siempre a mi manera Me quieren rapear en serio, perro, yo te condeno a la nueva era Mis rimas te van a caer más pesado que un gancho mío, directo a la pera El reloj, tu bobo es solo su narcote, no lo amparan Balacera será la bala que siempre se ha impactado en tu cara No entiendo que te hace de bobo, que así ya lo pinto Ni más remera, pero el talento distinto Ey, tu estilo igual que tu mente, porque tiene que dar mucho vuelta de palabra Para no poder decir algo de frente Esa es la posta, esa es la mentira de todos los metrigeros Que no le da la pena para decirlo algo que siempre puede ser certero Ey, cerra el orto, bobo, nunca me comparo No me jodas, bobo, te puedo matar con la rima que sale muy buena Te das cuenta que siempre paro Se me escapó, pero lo hago en un segundo Doy tantas vueltas, pero nunca paro, porque yo soy como el mundo Ey, este pelotido dice, arranca, nunca me comparo Lo que pasa que diste muchas vueltas y nunca encontraste en tu vida un talento malo Para comparar con el tuyo, eso pasa a darte cuenta como te mato Sos un gato, te meto un gancho y te rechazo, vos te comés tu orgullo Yo solo soy, no tienes flow, te das cuenta suelto pa' la opción Este bobo no puede ganarme, no suelta que toda esta oración Se me escapó, no me interesa porque tengo esta oración Yo no busco un talento malo porque no puedo, tan bueno que soy Tiempo Tengo la cuenta de 3, 2, 1, punto a la hoja Tiempo Ahora, ahora eligen ustedes Yo contra la raíz 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 Oje de rapear como yo, pero no tenés toda la inteligencia Por eso te voy a matar, viste como lo hago, vos solo pasas toda vergüenza Te voy a demostrar rapeando siempre con la coherencia Él se hace el que el boludea las compres Bancate las consecuencias Bancate las consecuencias y te muestro mi presencia Te quedaste en abstinencia delante de mi inteligencia Cállate puto, que no tenés honestos límites Vienes molestor, condestor y contesto los límites Cállate pelotudo, que esto te acribilla 1997 es el nacimiento de tu mayor pesadilla Este Narciso, de encima es tu mentor Te pego en el mentón En la improvisación yo soy mejor Yo, que hablas de Narciso, pelotudo Vos sos el que le copias constantemente y quedas como un boludo Como le digo de que yo estoy más cebado Si Narciso el esquil es enchufado, vos sos Narciso desconectado Que carajo dijo, que carajo flasheado Dice que yo le copio, pero ahora no me importa si vos ya le has copiado Fijate una cosa, fijate la diferencia que yo le hago a mis mapos Yo no le copio, por eso estoy trunfiando Y vos le seguís copiando y seguís fracasando Último Yo sigo fracasando, te digo que tengo ritmo No te voy a matar porque para mi detien la pieta Dijiste lo mismo, porque el cual rap su esqueleto no asuma Y este que le toma y esqueleto que no abunda ¡Viva, empiezo, empiezo! Doce, doce, doce Ángel ¡Gracias por ver el video!